Hola, ¿no podrías contar de tu iniciativa? Bueno, LQ es un producto diseñado por investigadores de la Universidad de Concepción en conjunto con Texas Innovate, cuya finalidad es entregar ciertas propiedades a los tableros aglomerados, evitando su deterioro por humedad o por microorganismos. Este producto cuenta con el interés de una de las principales empresas productoras de tableros en Chile, como Maciza, quienes están interesados en adquirir este producto para ser utilizado en sus líneas de producción. ¿Y este producto existe en el mercado? Hoy en día existen otros productos que se utilizan para dar las mismas propiedades, como emociones parafínicas o ciertos preservantes, pero tienen la... que son de alto costo y además muchos de ellos tienen una alta toxicidad. ¿Y el costo de LQ? Nosotros estamos estimando que este producto tendría alrededor de un 15% menos en el costo en comparación a lo que se utiliza hoy en día.